...de buen boxeo, tipo de artes, de los postules, de los botones de la loba. Hay victorias sin derrotas para ellos. No hay que acordar que hayan trocado. No ganan nada de trocar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Además lo frenó por un momento por silencio sin su fuerza. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez más para Pinocho Sánchez, creo que Luchero es muy disistente, no le da respiro, pero realmente no le alcanza en la potencia porque está de lado de las manos precisas y por parte de todos modos muy territorio lo desarrollamos con ustedes. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 que le gustaba para hacer el cambio para poder sacar sus manos fuertes ahora está moviendo conmigo, ya está cansado y y eres un gran equipo tienes que construirlo pieza por pieza comienza con algunos líderes veteranos que yo amo y algunos jóvenes que recién comienzan aquellos con la virtud de sentir el hielo en la arena si encuentras un eléctrico a ti tienes un equipo es muy feliz tienes un gran equipo necesitas líderes personas fuertes y algunos que harían cualquier cosa para ganar encuentras un eléctrico a ti tienes un equipo es muy feliz ah no 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 la medida, por lo tanto, da un ganador para ellos. Voy a apuntar porque, bueno, ambas cintas del guante despiladas, y a veces se debe tener que alargar un poco el tiempo para que el boqueador descanse. ¡Vamos! Último asalto. ¡Vamos! En la pelea. ¡Vamos! Se llama el cintín. ¡Vamos! ¡Vamos! De la pelea, ¿no? Sí, de la pelea, parece que se ha cambiado un poco. ¡Vamos! 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 cuidado que capaz si gana este round algún otro round el empate está ahí izquierda buena tiene que retroceder ahora ahora seguramente salga a tirar con la potencia que se ve que en los últimos rounds se había perdido ya no era lo que hemos podido empezar con el presidente que nos quedan aquí no 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 pero es interesante ver si Lucero gana este round que ya le queda nada creo que hay las tarjetas que deben de ser el último ataque lo va a terminar ya el round, la pelea se viene al final y ahí está, nos vamos a ir a las tarjetas en este segundo pleito de este domingo de Boxeo Olympia en Knockout y a las tarjetas en este domingo bueno, Lucero sí, y buscó la pelea, fue complicada pero la buscó que fue el que al final impulsó a Canelo en su carrera desde chiquito sí, ha dicho que fue el que lo llevó al gimnasio, ¿no? que le dijo vente para acá y y pues bueno, corte a uno de los boxeadores considerado el número uno libra por libra ¿está bien? ¿está bien? ¡Ahí está bien, entonces! ¿Estás wachando o dormido no? no, aún no ¿está bien? Work upstairs. Yes, you said I know that. I'm sure. So, actually. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you.